¿Alguna vez habéis jugado al juego ese de... Si tuvieses que describir la felicidad en una palabra, ¿cuál sería? ¿A qué huelen las nubes? ¿Cuando tu madre te tira la zapatilla, por qué lado te da? Si tuvieras que ser un animal, ¿a qué otro te comerías? Elige un superpoder, pero no vale ser guapo. Podrías jugar porque es muy divertido y además le das como muchas vueltas a la cabeza y es buenísimo para la imaginación. Pero yo, chicos y chicas, si tuviese ahora mismo que... describir la felicidad en una palabra, ¿no podría? Pero me miraría al espejo. ¡Aww! ¡Qué bonito! Sé que muchos de vosotros todavía pensáis que estoy en Rimac, que el último vídeo que subí fue como... O sea, os hablé todo el tiempo del Rimac, pero no os dije la buena nueva. Esto ha venido a mi vida como... ¿El turrón? ¿El almendro? ¿De vuelve, vuelve a casa por Navidad? Bueno, pues yo no vuelvo a casa, pero me quedo aquí, en San Francisco. Chicos, he encontrado una familia, no sé, no sé cómo describirla. ¿Creéis que se puede querer a alguien en dos días? Bueno, pues yo os digo que sí. Que igual quererles no, pero puedes sentir que es la familia perdida que un día no tuviste. Quiero enseñaros en este vídeo que lo he pasado fatal, o sea, fatal. Que ya no es que tu actitud frente al Rimac sea de una manera o de otra, sino que si encima en casa te lo ponen difícil, te vienes abajo. Nadie es tan fuerte como para superar eso. Y encima, teniendo en cuenta que estamos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo sin tu familia, sin tus amigos, y encima tienes a una persona que te está molestando, que te está intentando hacer daño. ¿Por qué existe la gente así? O sea, ¿por qué no eres feliz y dejas ser a los demás feliz también? Bueno, solo quiero explicaros en este vídeo que sí se puede encontrar una familia que te diga dame tu mano, esta es tu segunda oportunidad o tu tercera oportunidad. Lo que haya pasado antes lo vamos a dejar atrás y vamos a empezar de cero. Como veis, mi fondo es diferente, ya estoy viviendo con esta familia. Os dije en el otro vídeo que no, que todavía tenía que seguir con mi anterior familia, pero bueno, cuando la gente está un poquito... pues ya decides cortar por lo sano. Hace dos días empezó mi nueva vida aquí en San Francisco. Creo que me ha tocado la Bonoloto, la Primitiva, el Euromillón, el Rasca y Gana... Todos los premios habidos y por haber. He caído en una familia que realmente son una familia y además te hacen sentir parte de ella. Que si te ven sufriendo, te van a preguntar qué te pasa. Van a intentar empatizar contigo, que cuentan contigo para los planes, que son como deberían de ser. Muchos de vosotros también me habéis dicho que vuestro rematch no fue quizás tan bueno como el mío. Yo tengo que dejar clarísimo y de verdad que se ponga en contacto cualquier persona conmigo para dejar claro que esta es mi propia opinión y cómo yo he vivido mi rematch. Conmigo, Cultural Care se ha portado de 10, no, de 1000. He recibido emails desde España todos los días. He recibido emails desde Boston. Mi program director no ha podido ser mejor conmigo. O sea, yo he llorado con ella por Skype y he sentido como que me estaba tocando el brazo y me estaba diciendo no te preocupes, todo va a salir bien. Y eso es muy complicado, muy complicado. Aparte, no sé si lo sabéis, pero he implicado a tanta gente. He tenido como a tres LCCs alrededor mía preguntándome, preocupándose. No todo en el rematch es perfecto, pero lo único que necesitas en estos momentos cuando estás en rematch es tener una mano que te diga estoy aquí contigo, todo va a salir bien, vamos a buscar soluciones juntos. Eso es lo que yo he tenido y de verdad a mí no me están pagando absolutamente nada. Ojalá, pero no es así. Nadie me ha dicho tienes que decir esto, ni nadie me ha comprado y lo puede decir todo el mundo de la agencia, o sea, del programa, puede decirlo todo el mundo. Que esto lo estoy diciendo porque yo lo he vivido así. Siento muchísimo a las personas que realmente hayan pasado un mal rematch y que de hecho hayan tenido que volver a casa. Lo siento, quizás haya sido por vuestro bien. Quizás hayáis tenido que volver a casa porque algo mucho mejor os espera. Quiero mandaros un mensaje de ánimo, de apoyo, de chicos, si estáis en rematch lo vais a conseguir. De verdad, esto es otra oportunidad para encontrar otra familia que os quiera, que os respete, que respete y que esté orgulloso de vuestro trabajo. Eso es lo que necesitáis, eso es ser upper. Por Dios, que nadie, nadie ha venido aquí para estar mal, para que a nadie le traten mal, jamás y nunca lo permitáis. Si yo me hubiese tenido que ir de aquí, me hubiese ido por la puerta grande como española que soy y vamos, y cantando la Macarena... ¿Qué más podría cantar? Paquito el Chocolatero. O sea, yo estuve por irme de mi casa, de mi antigua casa, cantando el Paquito el Chocolatero. Pero no, al final no lo hice porque iba muy liada con las maletas. Chicos, chicas, soy feliz, soy feliz y soy tan feliz que en dos días me planteo el quedarme aquí más tiempo. Me acabo de dar cuenta de que no es San Francisco lo que no me gustaba, sino era el ambiente en el que estaba metida. Quiero que os quedéis con esto, quiero que si estáis en rematch, resurjáis de vuestras cenizas como el ave fénix y no perdáis nunca, nunca la ilusión. También os digo una cosa, rematch depende muchísimo de vuestra actitud y de vuestro ánimo, de que os levantéis día a día y digáis ¿Pero qué nada dices? ¿Pero que a mí me va esta familia a hundir? ¿Pero quién puso la semillita de estas ilusiones en mí? La puse yo. ¿Quién cogió un avión sola y se vino aquí, a Estados Unidos, sin un idioma? O sea, porque nadie hablaba bien el inglés antes de llegar aquí. Yo no hablaba bien el español, ¿cómo voy a hablar el inglés? Y yo me vine con lo puesto y dije Quizás no sepa hablar inglés, quizás no conozca a nadie, quizás me vaya a perder y vaya a llorar, quizás no tenga a mi madre, mi padre, mi perro, a toda mi familia, a mis amigos, pero lo que tengo se llama ilusión y me mueve mucho más que todo eso. Así que, arriba. Quiero que me sigáis escribiendo. Tengo un montón de emails que tengo que seguir contestando y lo voy a hacer, pero todavía estoy habituándome. Pronto haré un room tour, que sé que también queréis ver esta habitación. Es mucho más pequeña, pero todo lo que tenía la otra me sobraba en comparación con esto. Con esto, con lo que tengo ahora. Que se llama... ¡Uy, está lloviendo! Aparte de que tengo un ventanal que me da la vida todas las mañanas. Y además, tengo ardillitas que me saludan. Porque es que esta mañana ya he abierto un ojo y he visto una ardilla mirándome y he dicho ¿Pero dónde estoy? Si es que esto es maravilloso. Chicos, chicas, os quiero. Gracias por todos los mensajes que me habéis mandado porque realmente he dicho ¿Por qué están tan preocupados por mí? Si no me conocen. Pero creo que podéis sentir lo mismo que siento yo a veces con vosotros. Que sí que nos conocemos. Sí que tenemos un vínculo. Llámalo X. Y gracias, de verdad. Me he sentido más acompañada que nunca. Borraba y no me daba cuenta de que me estabais escribiendo. Y no quiero que pase eso nunca más. Os voy a dejar aquí el nuevo email al que quiero que me escribáis. Porque antes se me juntaban los emails que me mandabais con publicidad y mierdas varias. Y a veces borraba y no me daba cuenta de que me estabais escribiendo. Y no quiero que pase eso nunca más. Así que el nuevo email es didiparalosamigos.com Y ahí podéis escribirme todo lo que queráis. Menos insultarme. Aunque me va a dar igual porque estoy tan feliz que ya es como... Y gracias por seguir aquí día a día. Y gracias por seguir luchando. Estas son las circunstancias en las que estés. Tienes que seguir luchando por ti. Por toda tu familia, por tus compañeros y por tu sueño. Que es lo más importante. Nos vemos pronto. Chao.